Muy buenas gente, bienvenidos a este nuevo video de River Plate, estamos en la jornada 21, en esta ocasión es con el equipo de Defensa y Justicia, el cual tiene como manager a Tarulla y pues veamos como nos va en este partido, perdón si no les pude traer los partidos anteriores, bueno ahora te les sigo contando porque Mbappé y Vinicius tratan de hacer una jugada que culmina el gol en gol en el minuto 1, así que pues la verdad es que muy bien, disparo lejano de Mbappé, ese balón va directo a la escuadra, veamos que tal se le da y bueno no pudo hacer el doblete temprano pero pues bueno ahí estamos intentándolo y ya con la ventaja tan rápido, Monreal se lleva una amarilla por pedirle una tarjeta, que buen balón de Varane, Pogba dirige ese balón a esa portería ahí, bueno tampoco se le da Pogba, pero bueno estamos llegando, este, ah les comentaba, perdón, disparo lejano de Alba, ese balón va directo a la escuadra y pues tampoco se le da el gol, veamos, hoy estamos peleados con el gol o pues la verdad no sé por qué no se culminan, este, Fernández Ni, otra amarilla involucrado en, por involucrarse en una pelea, fue un balón de Vinicius Junior, Kimmich aprieta el botón desde fuera del área y pues tampoco se da el gol, este, pero pues, pues nada, Ronaldo se encuentra el balón y dispara, veamos si es el gol de Ronaldo y pues tampoco parece que mis jugadores no van a andar muy certeros, o el portero es muy bueno, pero, pero pues bueno, aquí tienen la del empate, defensa y justicia, pero afortunadamente para nosotros no se les da, ay, espero no, esto no termine así hasta más del minuto cincuenta, porque pues, la verdad es que un gol y lo que decía, bueno, al minuto cuarenta y tres, Rojas M, empareja a defensa y justicia, veamos si antes del descanso nos podemos ir con una ventaja y pues parece que no, este, de la cruz no, 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 no nos pudo dar la ventaja, y pues, este, este, vayamos a la segunda parte a ver que, que tiene para nosotros, y todo el mundo se ha perdido el pase de Ronaldo menos Vinicius Junior, veamos si puede ser el del, bueno, tampoco puede ser el de la victoria, este, pues estamos llegando mucho, eso sí, pero no estamos concretando nada, hasta que rápido y Mbappé quiere terminar con un disparo, bueno, tampoco Mbappé, hoy parece que mis delanteros no, no, no quieren meter ninguna, que buen juego entre Villabel, y ya no alcanzé a leer, pero, bueno, se nos ponen dos cero y esto, esto va a estar difícil, porque al minuto cincuenta y cinco ya tienen la ventaja, entonces, pues, la verdad es que, bueno, lo logramos empatar un minuto después, esperemos que, que, pues, podamos sacar la victoria, porque, pues, ya me está asustando un poco, veamos si Vinicius puede poner el tres, y, pues, perfecto, en tan solo dos minutos le remontamos del dos uno a tres dos, y, pues, este, pues, esperamos que sigan anotando más goles, y no solo, no solamente, este, ahorita, que, que, pues, íbamos perdiendo, qué buen balón de Kimmich, lo único que tiene que hacer Ronaldo es pasar al portero, y, bueno, tampoco, tampoco se le da muy bien, eso sí, pues, estamos teniendo un espectáculo de goles, cuando al principio no culminábamos, pero, pues, esperemos que, bueno, los últimos diez minutos cardíacos para los dos equipos, uno puede empatar, y, pues, yo puedo ganar, esperemos que, que, bueno, se concrete la victoria, y, pues, este, Sergio Ramos, con un pase perfecto para de la Cruz, creo, me parece, este, sí, de la Cruz, pero, pues, no lo pudo culminar, y, bueno, se acaba el final del partido, un partido cardíaco, ya que, este, en todo momento no sabías lo que iba a pasar, en un momento iba ganando yo, y en el otro ellos, pero, pues, bueno, logramos sacarles esos tres puntos, que, pues, para mi gusto no, no me gusta así de apretado, pero, pues, bueno, es lo que hay, y, bueno, con eso nos ponemos cinco puntos arriba de Independiente, y el siguiente partido, ojo, que es contra Boca Juniors, contra, va a ser el clásico argentino, aunque Boca Juniors no está en uno de los primeros lugares, fíjense cuánto ha bajado desde la última vez que, que, este, que les enseñé la tabla, este, ha bajado al número cuarto, y, pues, parece que no se va a recuperar, porque ya está Estudiantes, lo, lo va a alcanzar, pero, pues, bueno, este, aún así no deja de ser un clásico, y, pues, tendremos que jugar con todo, y veamos que, que, este, que resultados sacamos, bueno, como les digo, es una pena no haber grabado los otros dos partidos, porque, pues, la verdad es que fueron partidazos, y, este, hasta yo me arrepentí de no grabarlo, pero, pues, no es porque no quisiera, pero, pues, habían sido partidazos en los cuales goleamos, y, justamente, los dos, 6-0 y 8-0, bueno, este, como son, como ven, no son, este, no son equipos de, arriba de la tabla, son, en, creo, Atlético Tucumán, este, iba en 6, la última vez que revisé, y Argentinos Junior en 10, entonces, como ven, no, tampoco son del, lo más bajo de la tabla, pero tampoco es de lo más alto, pero, la verdad es que sí me sorprendió, porque, contra los más bajos de la tabla, estamos ganando muy apenas, como ven, Defensa y Justicia es el último de la tabla, y apenas ganamos, Argentinos Junior de Tucumán, los goleamos, y con el mismo equipo, entonces, pues, la verdad es que no sé qué está pasando ahí, este, mis jugadores están descansados, así que, pues, no es por eso, porque, como ven, mis jugadores están cansados, excepción de Ronaldo, pero, pues, todos los demás están, están bien, o sea, no, no tenía por qué haber sucedido eso, pero, pues, bueno, este, es lo que les quería decir, una lástima que no haya podido grabar esos partidos, pero, pues, como ven, fueron resultados positivos, así que, pues, seguimos en lo más alto de la tabla, veamos si, si hay algún fichaje, que, que pueda hacer, porque, pues, siempre, siempre hay que estar atentos aquí, y, pues, porteros, hasta ahora no hay uno que me llame la atención, defensas, bueno, defensas puede, puede ser Boateng, que es una excelente defensa alemán, y, pues, ya tiene experiencia, así que, pues, me lo voy a pensar entre Boateng, Koke es un excelente refuerzo, pero, pues, voy a esperar a que baje 10 millones más, y, entonces, ya, ya que nos podría salir así rentable, y, pues, de delanteros acaban de poner a cuadrado, obviamente está muy caro, está casi al doble de su precio, este, pero, pues, es un excelente jugador también de la Juventus, y, pues, que, nada, cuando baje a lo mejor y me lo ficho, pero, pues, como ven, de delanteros no es como que no esté faltando mucho, de hecho, tenemos a muchísimos delanteros de experiencia, tampoco en la media, pero, pues, bueno, es nada más para, para reforzar el, la plantilla, porque, pues, la verdad es que con esta plantilla nos está yendo de lujo, como ven, llegamos a los 524, este, 514, perdón, millones, como valor de equipo, veamos, veamos también los pichichis, a ver cómo van, bueno, Vinicius Jr. se mantiene en el tope, ahora, que diga, se mantiene, adelanta a Kalu, Kalu Nahu, quién iba a decir, Vinicius Jr. con tan solo 9 goles, hace 3 jornadas antes, ahora es el, ahora es un pichichi, ahora es el líder de, de goleadores, entonces, pues, también muy bien, Ronaldo ahí pisándole los talones, con 13 goles y 12 partidos, impresionante, también lo de Ronaldo, y, pues, bueno, este, sin más que añadir, el de Boca Juniors, espero grabarlo, porque ese va a ser un partidazo, así que, pues, nada, nos vemos en el próximo video, que se la pasen bien, y, pues, si les gustó, ya saben, denle like, suscríbanse, y, pues, esto es todo por mi parte, así que, adiós. ¡Gracias!